Música Y es así como con la representante de la capital del estado Cerramos ahora sí el bloque de participantes de Midmodel Y vamos a continuar con Team Model Recibamos a la ambicciona de esta tarde Team Model Jiménez Música Ella es Midmodel Jiménez Recibamos a continuación a Miss Midmodel Ciudad Chihuahua Música 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 Recibamos a continuación a la representante de Delicias Miss Midmodel Ciudad Delicias Música Con la representante de Delicias Cerramos el bloque de Miss Midmodel Fuerte las palmas para todas ellas por favor Música 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 Música